Hola, buenas noches hermanos, buenas noches amigos, les queremos dar las gracias por estar aquí y bienvenidos a nuestro... A esta noche les quiero dar las gracias por estar aquí En esta noche les tenemos muchas sorpresas Una de las sorpresas es que este año estamos planeando un viaje misionero en junio Y como ustedes saben, ya visitaron ustedes, ¿verdad? Porque yo no estaba, Perú y Argentina Y pues este año aprovechando el mundial le hemos decidido hacer un viaje misionero Nada más, nada menos que... Bueno, yo solo les voy a decir ¡Vamos a ir a... ¡Sudáfrica! Ya nos han vencido todos los patrocinadores Que decidieron cubrir todos nuestros gastos Y van a pagar hotel y todo Y pedo un aplauso para ellos Así que los que se quieren apuntar Se pueden apuntar con nuestra secretaria Rosario ¡Gracias! ¡Gracias! Creímos que iban a hacer mal, ¿eh? Les vamos a enseñar un video a ver si se motiva y se inscriben más. Gracias por su atención y su apoyo. Si alguien más se quiere inscribir o para más información pueden hablar conmigo, Diane, con Alexi o con nuestra secretaria, Rosario. Muchas gracias. Dos meses después. Dos días después. Dos meses después. Dos meses después. Guau, ya es junio. Mira todas las respuestas que recibimos. Especialmente de la juventud. ¿Ya está todo listo? ¿Sí? Pasaron dos meses. Ya es junio. Ya viajamos el viernes. Ya está listo todo. Las reservaciones, el hotel, la comida. ¿Ya les avisaste a todos que los esperamos a las cuatro de la mañana en viernes? Sí, les mando un mensaje. Y todos dijeron que sí, ven de allá. Rosario, no olvides las vidas. Sí, sí, mamá. Pues aquí es pasta. Vamos a orar para que todo salga bien. Sí. Señor, te damos gracias. Te pido que nos bendigas y te pido que nos bendigas y motives más a nuestros jóvenes para que vayan y tengamos éxito en nuestro viejo misionero. Gracias, señores. Oye, ya se está acercando a las cuatro. ¿Seguro que les dijiste a todos? Sí, les mandé un mensaje. Todos dijeron que estarían aquí. Nadie viene. A lo mejor se perdieron o no nos encuentran. Este aeropuerto es muy grande. Ni siquiera nadie contesta su teléfono. A los Sainz, los Sainz. ¡Chavos! ¿Dónde están? ¡Aquí estamos! ¡Chavos! 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 Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar, es la única justa de las batallas. No me la compré, no existe miedo, quítate el fuego, punto de pie, vuelves al juego. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte. Sabi, la minas, Santa Maria. Porque esto es África. Sabi, la minas, mias, mias. Vamos acá, gente. Sabi, la minas, mias. No, nunca decían que iríamos de turistas. ¡Mucho menos al Mundial! ¡No! ¡No, no! ¡Pero podemos ir a los partidos y también predicar! ¡Sí! No, recuerden lo que queramos, todo es para el Señor, lo tenemos que hacer con alegría y con excelencia. Y aparte, venimos en un viaje misionero, ¿entienden eso? Venimos a hablar a la gente de Cristo. También llevamos la palabra y darle vida al necesitado. Vamos a hablarle a niños que no han tenido niñez, niños que no les cuentan cuentos, sus papás, que sus papás trabajan o que no tienen papás. Tenemos que ir a darle a esos niños comida que no tienen, que no tienen casas. Tenemos que ir con los enfermos, a los hospitales, los que se están muriendo física y espiritualmente, que viven sin esperanza. Recuerda que pertenecemos al mejor equipo. ¡Sí! No, fortalecemos al equipo de Cristo. ¡Oh! No pensábamos que iban a necesitar eso todavía, pero por lo que veo, se las necesitan urgentemente a camisar. Son las camisas del mejor equipo del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! En este equipo, pertenece el equipo mejor. En este equipo, pertenece el mejor portero, la mejor defensa y el mejor goleador de todos, Jesucristo. Y nosotros, como mejor equipo, los invitamos a ustedes a ser parte de la gran comisión. Los invitamos a que pertenezcan a nuestro equipo y que vayan con nosotros a predicar la palabra. Recuerden que pertenecemos al mejor equipo que es Cristo. Y entre más gente, podemos estrechar el reino de Dios por todo el mundo. Vamos a ir a los Estados Unidos. Aunque ya estamos aquí, podemos predicarles a nuestros vecinos, a familiares, a la gente que conocemos. Los más que seamos, lo más rápido podamos hacer la comisión de Jesús. ¿Qué es? ¡Gracias! 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 Y lo vamos a lograr con nuestra guía, nuestras instrucciones para jugar este juego. Porque somos invencibles y somos victoriosos. Y nosotros vamos a ganar. ¡Amén! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.